Se escucha, me desea, y Dios se cumplir Un amor ea, incondiciona O te crea, especial para mí Botaré amor, soy Escoge el pan de Dios Tiene mi pan, pan pura y del Señor Dos matrimonios, escoge el pan Dios No me entrega, mi mesa, por mi amor Vivo en bruta, y en divendición Y tan rata, que bendición Y tan recudió, Dios se muera para mí Un amor total, potes y llena Eudir Dios, tu más lastima Botaré amor, soy Escoge el pan de Dios Tiene mi pan, pan pura y del Señor Dos matrimonios, escoge el pan Dios No me entrega, mi mesa, por mi amor Vivo en bruta, y en divendición Tiene mi pan, pan pura y del Señor Dos matrimonios, escoge el pan de Dios No me entrega, mi mesa, por mi amor Vivo en bruta, y en divendición Tiene mi pan, pan pura y del Señor Tiene mi pan, pan pura y del Señor Tiene mi pan, pan pura y del Señor Vivo en bruta, y en divendición Vivo en bruta, y en divendición